En Panchimalco, un municipio turístico ha reducido la actividad. Las autoridades han tomado medidas de prevención, incluso el uso de estos equipos para filtrar el aire. Los colocan en sitios encerrados y concurridos, aunque están suspendidas las actividades públicas. Lo que hacen es transformar el aire en ozono, y el ozono lo que hace es combatir las bacterias y los virus que se encuentran en el espacio. Y además de combatir las bacterias y los virus que están en el espacio, también destruye el virus del coronavirus. Muchos de sus pobladores no cuentan con mascarillas y alcohol gel, aunque saben de las medidas de prevención. En la familia lo que estamos haciendo, que mis hijos, mi demás familia no puede salir. Yo he salido porque tengo un compromiso que cumplir, pero después me voy a mi casa a estar con mis hijos. Por ejemplo, que están bien en otros países, por eso, porque no sabe si puede venir a pegar golpes como en otras partes. Rosario demora a tomar las medidas de prevención para poder combatir esta enfermedad. Rosario de Mora es uno de los municipios con alto índice de pobreza. Se han tomado medidas preventivas en el pueblo, aunque el suministro de agua potable y la seguridad alimentaria preocupa. Sin agua, sin comida, sin nada. No lo traen agüito ni siquiera. Hemos reorientado fondos para poder apoyar específicamente la tercera edad, que sabemos que es un sector bastante vulnerable, mujeres embarazadas de nuestro municipio. También se han cerrado plazas y otros lugares públicos, entre otras medidas de prevención. Queda totalmente suspendido. Eventos de toda índole en las que se tenía previsto participación municipal. El municipio de San Luis Talpa está cerca del Aeropuerto Internacional. Mucha de su gente trabaja ahí. También las fábricas y actividades turísticas. Y tienen muchos pacientes con enfermedades crónicas, como insuficiencia renal. Se han tomado las medidas de prevención. Hasta antes que el aeropuerto cerrara, la gente salía y entraba. Están trabajando en los diferentes comercios que existían. Y es parte de la vida productiva, pero también era algo que a los vecinos les preocupaba. La gente está agarrando las medidas que es necesario tomar. Tanto en Panchimalco, Rosario de Mora y en San Luis Talpa, se ha reducido el tránsito de personas en la vía pública. Y suspendido los eventos religiosos, artísticos, deportivos, entre otras medidas de prevención. Para hacer efectiva la estrategia de distanciamiento social. Con imágenes de Ricardo Tobar. Un reporte de Luis Alberto López.